Bueno, a esta canción se la quiero dedicar a todos los zamoranos, en especial, muy en especial, a doña Pepita García Villaseco, que es, además de zamorana, es torolensa, de nacimiento y alistana de adopción, creo. Algo menos lo que dice ella. Bueno, pues, de la canción del arriero, pues, lógicamente, soy arriero. No sabe. El coro no lo voy a hacer, o sea que... De Peña Negra vengo para Sanabria, galopan mis caballos por la empinada. Cercana está la venta, llenar mi boca quiero beber con la mimosa a orillas del duero. De Peña Negra vengo para Sanabria. ¡Galopan mis caballos por la empinada! El amo de la venta traiganos vino, del más rojo que tenga, del menos fino. Y el ovino de toro que goza fama, y quema en nuestros pechos como una llama. Y quien nos vea, frente a la jarra de vino rojo, verá que nuestros ojos relampaguea, relampaguea. El dueño de la venta traiganos vino, del más rojo que tenga, del menos fino. Soy arriero, y por eso el vino tinto de toro es el que quiero. Soy arriero, por eso el vino tinto de toro es el que quiero. Fuerza el camino me da, el que fuerza el camino me da, el que fuerza el camino te da, El dueño de la venta que salga, soy arriero, soy arriero. ¡Galopan! 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 ¡Galopan!